Señal de prueba, canal 4.2, próximamente, Televisa Guadalajara. En el monumento de niños héroes por niños héroes y María Notero y Chapultepec. Y esta es donde es la normal, donde construyeron la línea 3 del tren ligero. Para la avenida Vila Camacho, alcalde y prolongación alcalde. Se ve en el Centro Universitario Sociedad de Humanidades, la normal, el DIF. Solamente para Guadalajara.